Después del sueño de ir a jugar a Montevideo, estuvo el de llegar a un grande. Después de eso, el de salir campeón. Después el de tener un lugar en el equipo de todos. El de probar suerte en Europa. El de ser elegido en el once ideal. El de ser cada vez mejor jugador cuando se pone la de Uruguay. Después, el de ganar algo. Y después, el de ganar todo. Cuando un sueño nos lleva a otro, progresamos. Cuando un sueño necesita un banco. Santander.